Grabando Mi amor, esta canción con mucho cariño para ti yo sé que te gusta mucho y te la voy a dedicar y te la voy a publicar para que todo el mundo se entre lo mucho que te amo ¡Auuuh! Violeta Aprovechando el internet Me robaste el corazón Te adueñaste de mi vida De tus labios frotan miel Y tu dulce voz me arrulla Me robaste el corazón Te adueñaste de mi vida De tus labios frotan miel Y tu dulce voz me arrulla Es hermoso estar dormido Con el corazón despierto Es tan agradable verte Y tan dulce escuchar Es hermoso estar dormido Con el corazón despierto Es tan agradable verte Y tan dulce escuchar Tú, sólo tú Esperanza amado mío Estás en los colores Estás en los colores Y en las rosas que florecen Estás en mis canciones En el viento y el mar Hasta luego ¡Ahhh! 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 Me robaste el corazón Aunque yo crea en el olvido Y me gusta estar así Con el corazón enamorado de ti Tú me robaste el corazón Aunque yo crea en el olvido Y me gusta estar así Con el corazón enamorado de ti Es hermoso estar dormido Con el corazón despierto Es tan agradable verte Y tan dulce escuchar Es hermoso estar dormido Con el corazón despierto Es tan agradable verte Y tan dulce escuchar Tú, sólo tú Esperanza amado mío Estás en los colores Y en las rosas que florecen Estás en mis canciones En el viento y el mar Tú sabes lo mucho que te amo I love you Gracias Títulos negros Te amo Me robaste el corazón Aunque yo crea en el olvido Y me gusta estar así Con el corazón enamorado de ti Te amo